Pedro y Familia Production Peruvia Motors y Cerveza Franca presentan Grupo 5 en Miami en su gira Puro Corazón 2010 Este jueves 8 de julio en el Hall de la Iglesia Santa Sofía Grupo 5 en su única presentación en Miami Junto a Son Sabor de Miami Veinte de entradas en TiquetLatino.com Informes al 305-910-8515 Auspicia